El acto legislativo 13 de 2017 que acaba de ser radicado en la Comisión Primera del Senado ante la Secretaría General es de una trascendencia muy importante, sobre todo porque acata el llamado de atención que la Corte Constitucional a través de la sentencia del 92 de 2014 hacia el Congreso de la República, con base también a llamados de atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de la necesidad que hay de establecer para los aforados constitucionales la doble instancia en un proceso penal de acusación y de condena. Este ha sido un trabajo muy importante porque fue iniciativa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia trabajada con el Ministerio del Interior, con el Congreso de la República, con el señor Fiscal General de la Nación y con el Ministro de Justicia en concertación como tal. Ese proyecto de acto legislativo será tratado en legislatura ordinaria y creemos que para el mes de octubre y noviembre de este año ya esté convertido como norma constitucional. Muy importante porque creo que se recoge un derecho fundamental de los aforados constitucionales y es que tengan la posibilidad de tener la segunda instancia y la etapa de casación dentro de un proceso penal.